Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kareli y ¿qué creen? Que mañana va a haber una convivencia en la tienda de Chic and Glam. Espero encontrar a muchos de ustedes por ahí, van a estar muchos compañeros de aquí de YouTube que se dedican a grabar en toda esta área preciosa del centro de la Ciudad de México. Y bueno, espero contar con su asistencia de todos ustedes. Recuerden que van a haber regalitos para las primeras seis personas que nos demuestran que nos siguen, que siguen en la tienda también. Y bueno, pues se van a llevar un regalito de las primeras seis personas. Y bueno, esto es personal, esto es por parte de Kareli, otro va a ser por parte de Michelle, otro va a ser por parte de Christopher, de Damaris y así sucesivamente. Las primeras seis de cada uno de nosotros. Entonces pues, espero ver a muchos de ustedes para que se lleven sus regalitos, conozcan la tienda y por qué no, pues hasta compras y empiecen a invertir para un negocio. Gracias por ver el video.